Hola, muy bienvenidos. Comenzamos a partir de este momento con la primera emisión de UNO TV. Tal vez les resulte un tanto extraño porque estábamos acostumbrados estos días a esta hora a encontrarnos para compartir Ronda Cultural. Pero Ronda Cultural se ha ampliado y a partir de ahora pasa a ser UNO TV. Más equipo, más programación, vamos a compartir cultura, deporte, actualidad general, notas de interés y por supuesto todas las sugerencias que ustedes quieran hacernos van a ser muy bienvenidas. Les decía que el equipo se amplía y se suma César Echeverría, es quien me acompaña en el día de hoy. Gracias Leti. Vamos a comenzar ya, para nosotros es un placer compartir con ustedes todo lo que acontezca en ambas localidades. Bien lo decía mi compañera, tendremos deporte, cultura y también notas de interés general. En este primer caso ya avanzamos con lo que fue la primera fecha del karting nocturno que se disputó en el Parque de la Velocidad de Plaza Winkel, en el ex Petro Winkel Motor Club. Una jornada doble aconteció la semana anterior. Escuchamos las entrevistas con Gastón Pérez, integrante de la Comisión Trabajadora del Petro Winkel, y también con el joven Julián Marciales, una de las promesas del karting local. Bueno Gastón, una hermosa noche aquí en el circuito Parque de la Velocidad. Sí, la verdad que sí, palmó el viento, linda temperatura, la gente está acompañando, la pista está muy bien. Así que la verdad que bueno, lo que hoy a las 5 o 6 de la tarde nos tiraba abajo por el tema del clima, la verdad que se ha aportado y nos está dando una mano y la gente nos está acompañando. El año pasado ya se hizo acá una fecha, ahora llega el nocturno, esto indica que el Petro Winkel va a tener actividad todo el año. Todo el año, todo el año. La verdad que esto es un desafío muy grande, ustedes pueden apreciar, van a ver las imágenes, toda la luminaria, todo lo que se ha trabajado en la pista, nos llevó mucho. Así que no lo vamos a dejar, vamos a seguir. Seguramente tendremos una o dos fechas más en el año del karting con caja. Acá en el Petro se hace el round del rally argentino, el día viernes por la mañana. Y después cerrar algo con la zapalina, queremos usar la pista, el asfalto. Así que bueno, va a ser todo lo que vamos a ir dando. Y entre las días de semana, si alguien quiere acercarse al Petro, todavía no tenemos tanta sombra, pero de a poquito queremos ir equipando sombra, parrillita, que sea un lugar más para toda la comunidad que se puedan acercar. Recién hablábamos con algunos de los corredores, ¿no? También esto sirve para que ellos practiquen, que se rehabilite este lugar. La ciudad es muy fierrera, ambas ciudades. Esto es bueno para todos. Mirá, yo siempre digo y hablo que Winkel y Cutralcó tiene ADN fierrero. Está en el ADN de cada uno de nosotros. Entonces, esto nos viene muy bien. Y ¿sabés qué pegó mucho en gente que laburó hace tantos años como con mi viejo y todo? Les pegó muy fuerte. Carmelo Bellomo, varias gente que dice, chelo, reactivaron. Bueno, acá estamos trabajando, el que se quiera acercar siempre es bienvenido. Acá sumamos voluntades nada más. Es un mix. La Municipalidad de Plaza y el grupo del Petro Winkel son los que hacen posible todo esto. Así que seguimos en actividad. Estamos prestando servicio a las empresas para manejo defensivo. Estamos tratando, buscándole la vuelta para que nos sirva a nosotros y a la vez ir creciendo en infraestructura. En este caso, este es un torneo corto del verano, en la previa de lo que va a ser la anual. Pero están confirmadas esas fechas. Plaza Winkel va a ser parte del calendario anual. Sí, sí. Las dos primeras van en asfalto. No sé si la tercera o cuarta ya venimos para acá. Están todos muy conformes. Es muy cómodo el autódromo para el cartódromo, autódromo para tanto los pilotos, los equipos. La pista está en excelentes condiciones. Entonces, a ellos, a la categoría les queda muy cómodo. Y a nosotros también, porque es muy lindo espectáculo. Así que seguro que una o dos fechas vamos a meter en el año o más. No sabemos todavía. Pero eso es confirmado. Eso, lo del rally. Y si podemos meter una de las zapalinas, que la venimos tratando de traer, pero se está complicando. Pero lo vamos a seguir intentando, vamos a seguir trabajando para ver si la podemos traer. Gracias, Gastón. Y felicitaciones por terribles labores. No, la verdad, felicitar a la Municipalidad de Plaza por el apoyo. A todo el grupo del Petro Winkel. No nos quedó nombrado, por ahí me olvido de alguno. Por ahí salgo yo. Todavía estoy esperando que me mande la lista de todos los colaboradores. Ya llegá, ya va a llegar, tranquilo. Pero a toda la gente del Petro Winkel sabe cada uno lo que trabajó. Sabe el esfuerzo que le pusieron. Mi agradecimiento, mi reconocimiento, no solo mío, de todos los que vinieron acá y los que están viendo esto. Bueno, Julián, nuevamente aquí en la ciudad de Plaza Winkel, en este hermoso circuito, una linda velada. Bueno, se nos dio la oportunidad de ganar la serie en casa. Es un alivio poder largar primero la final. Y la verdad, un misil tengo. Puedo, tengo las chances de ganarlo. Solamente que el primero me venía tapando mucho. Pero esto es así, hay que esperar la oportunidad. Si no se da, la tenés que buscar en la final. Julián, vos sos muy chico, tenés 17 años. ¿Desde cuándo corres en karting? Y yo empecé a correr el ante año pasado, mitad de año. Y el campeonato del año pasado lo corrí todo. Corro en dos categorías, en kayak acá y kayak junior. En la kayak acá quedé cuarto. Y en la kayak junior quedé tercero en el campeonato. Me parece que es un golazo, ¿no? Que se haya reactivado el Petro Winkel, ¿no? Para venir a practicar, para tener competencia más asidua. Sí, sí. Lo más hermoso que puede haber pasado para mí es tener un circuito acá en casa. Bueno, ¿y qué proyectás para este año? Cuarto terminaste el torneo pasado, el campeonato pasado. ¿Qué esperás para este 2017? Este año quiero campeonato. Quiero uno de los dos campeonatos. Y si es posible, quiero los dos. Bueno, yo iba a empezar a correr en la Inter, pero le dije a mi papá que no. Que yo quiero ganarlo. Antes de subirme a un Inter, quiero ganar los campeonatos de las categorías en las que corro yo primero. Ahí de fondo se lo ve a Hugo, ¿eh? Preparando el kayak. Pero me imagino que también tenés un montón de gente que te acompaña. Sí, tengo muchísima gente que me acompaña. Mis hermanos, mi mamá, mis amigos, ¿no? Es impresionante la gente que nos acompaña. Y bueno, mi viejo, le tengo que agradecer todo. Porque sin él no sería nada acá. Bueno, y correr de noche es diferente a correr de día, más allá de lo lindo que es. Me parece que es un poco más motivador. Pero, ¿son diferentes las estrategias? ¿Es otra cosa o es más o menos igual? Es más o menos igual. Por ahí es un poco menos de visibilidad. Pero, no, es prácticamente lo mismo. Julián, muchísimas gracias. Éxito para lo que se viene. No, gracias a ustedes. No, gracias.